Homero, el poeta de la antigua Grecia, llamó al aceite de oliva oro líquido y hoy un pequeño chorrito sigue impresionando Como el buen vino, el aceite de oliva de calidad despierta los sabores de la mesa y crea una verdadera sensación de sabor Estupendo Las raíces del olivo se aferran al pasado Durante miles de años, se cosechó su fruto y se aplastó con piedras para extraer el preciado aceite amarillo Al principio, el aceite de oliva no se usaba solo para la comida Alumbraba lámparas y era un ungüento medicinal Los prósperos olivares actuales son prueba viva de que nuestro deseo de consumir aceite no ha menguado Cuando las aceitunas pasan del tono verde al violeta rojizo, están listas para la recolección Los jornaleros desprenden las aceitunas de las ramas usando rastrillos vibradores Las aceitunas caen sobre unas redes extendidas bajo los árboles Y posteriormente se envían a la almazara Allí caen por una tolva a una gran cuba de agua pura Una manguera aspira las aceitunas y el agua hacia una cubeta vibradora Allí se separan las hojas y ramitas y se vacía el agua Las olivas limpias ahora rebotan alegremente camino de la trituradora Hace unos siglos, la trituradora era un aparato movido por burros Hoy sin embargo, un motor mueve ruedas de granito de 600 kilos para triturarlas con rabo y todo Y convertirlas en una pasta Una vez que ésta alcanza la consistencia deseada Pasa a un sistema informatizado que regula su temperatura Mientras un tornillo sin fin la va mezclando A continuación se separa el aceite de la pasta con esta máquina Las técnicas de extracción tradicionales Implicaban extender la pasta sobre unas alfombras Y después apilarlas para prensarlas y extraer el aceite Este sistema es más moderno Unas filas de planchas de metal se sumergen en la pasta y el aceite se pega a ellas Un paso por la centrifugadora separa la pasta residual del aceite El resultado es aceite de oliva virgen Una muestra de cada lote pasa al laboratorio Donde hay un hombre que tiene olfato para este trabajo Inhala el aroma del líquido Como una copa de buen vino debe tener cierto bouquet Y un sabor intensamente afrutado Si pasa el examen de este experto El lote está listo para envasarlo El proceso de envasado está totalmente automatizado Para garantizar que todo se hace de forma higiénica Una cinta transportadora coloca estas latas en fila para el llenado Un sistema mecanizado vierte a continuación el aceite Directamente desde unos depósitos grandes en las latas Un aparato de medición controla la cantidad que entra en cada una En la siguiente zona se inserta un disco de metal en la parte inferior de la lata La cinta la voltea para que quede boca arriba lista para el embalaje El aceite de mayor calidad se envasa en botellas Se usa vidrio oscuro para proteger el aceite de la luz ultravioleta del sol Que podría provocar que se degradase y perdiese intensidad Tras un llenado automatizado Se coloca el tapón sobre los cuellos roscados de las botellas La maquinaria los coloca a presión Y después enrosca los tapones Creando un cierre hermético A continuación se encolan las botellas Y se pegan las etiquetas Conservado y protegido Este aceite de oliva ya va camino de la tienda Y después de nuestra mesa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!